Asalamu alaikum, paz y bendiciones mis hermosuras hermosas y hoy vamos a ver las frases islámicas más comunes que utilizamos los musulmanes Ok, esta es la primera entrega porque podemos ver muchas frases islámicas Pero vamos a ver las más básicas que es el saludo islámico y esas palabritas que ustedes escuchan a los árabes o a los musulmanes, es decir, continuamente Entonces vamos, la primera es Bismillah 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 significa en el nombre de Dios, en el nombre de Allah Y la utilizamos para, básicamente para todo Antes de hacer cualquier cosa decimos Bismillah Voy a comer, digo Bismillah Antes de iniciar me voy a cambiar de ropa, digo Bismillah Cuando voy a empezar a manejar, digo Bismillah Cuando voy a salir de mi casa, digo Bismillah ¿Por qué? Porque entonces lo que hago es que convierto ese acto normal en un acto de adoración O sea, voy a comer ¿Por qué? En el nombre de Dios Voy a salir de mi casa en el nombre de Dios y entonces estoy buscando la protección de Dios, la protección de Allah Y al mismo tiempo también estoy convirtiendo ese acto en un acto de adoración Porque cuando como y digo Bismillah en el nombre de Allah, estoy convirtiendo mi acto de comer en un acto de adoración Entonces en vez de ser un acto normal, resulta que se va a mi libro de las buenas acciones Este creyente dijo Bismillah en el nombre de Allah antes de comer Entonces se va a mi libro de las buenas acciones y así estoy haciendo todo en el nombre de Allah Ok Alhamdulillah Esta es una frase que utilizamos muchísimo los musulmanes en muchísimos momentos diferentes Hamd Así, o sea, si ustedes cortan nada más este pedacito Hamd significa alabanzas Entonces al significa la, hamd, alabanzas Y entonces lila significa Dios o Allah Esta es una combinación de tres palabras Entonces lo que me gusta mucho del idioma árabe es que en casos como este Tres palabras se convierten en una sola y hacen, bueno, que sea más fácil, por ejemplo, decir una sola palabra en árabe En vez de decir tres en español Todas las alabanzas son para Allah, para Dios Todas las alabanzas, toda la adoración es para Allah, para Dios Y digo Alhamdulillah 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 Siguiente palabrita Inshallah Ustedes se van a dar cuenta que esta yo la voy a utilizar mucho Inshallah significa si Dios quiere, como en el futuro Y esta es una instrucción que viene dentro de nuestro libro sagrado del Corán Que dice No hagas algo, no digas voy a hacer algo mañana sin decir Inshallah Es decir Voy a verte mañana, Inshallah Voy a ir a trabajar mañana, Inshallah Voy a empezar a estudiar mañana, Inshallah Entonces todo lo que voy a hacer en el futuro, todo lo que pretendo hacer en el futuro Inshallah lo voy a hacer si Dios quiere Porque yo no sé si Dios me va a regalar vida, si me va a regalar salud, tiempo Si me va a regalar la ocasión de que yo pueda hacer las cosas Entonces yo digo Inshallah Si Dios quiere, o sea si Dios me da la oportunidad, voy a hacer esto o aquello Y la que sigue es Inshallah La diferencia entre una y otra Aquí van a ver Inshallah significa voluntad Y Allah significa Dios Entonces Inshallah es así lo que hizo Dios Pero para que lo uso Fíjense que esto es curioso porque Inshallah significa así ya lo que hizo Dios O sea este si Dios lo quiere que suceda Y esto así lo ha querido Dios Y lo utilizamos para Cuando algo es bonito Para evitar que le caiga mal de ojo a alguien Por ejemplo Ustedes se han dado cuenta que de pronto Muchas veces pones una foto tuya en redes sociales Y los musulmanes y musulmanas se dicen Mashallah Es para decir Que bonito O sea así Así lo creó Dios Así Dios lo quiso Así Dios te quiso Bonita Pero así evito que no te caiga mal de ojo Por estarte chuleando Por estarte diciendo Ay que bonita Guau 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 Especialmente cuando Admiras a otras personas O a los niños O cosas así Decimos Mashallah Es una forma en la que te admiro Pero no te caigo Hago que no te caiga mal de ojo Por mi admiración Salam Aleikum Vamos a repasar ahorita rápidamente El saludo islámico Si se dan cuenta Yo empiezo todos mis videos diciendo Salam Aleikum Que la paz de Dios sea con ustedes O paz y bendiciones Salam significa paz Pero no es solamente una paz normal Porque también Salam es uno de los nombres De las características De Dios de Allah Es la fuente de paz Entonces siendo Allah Dios Nuestro creador Y siendo el As-salam La fuente de toda paz Y siendo este uno de sus nombres Entonces cuando yo te digo Salam Aleikum Aleikum es con ustedes Aleikum es ustedes En árabe no se usan Mucho conjunciones Como Ah Y Con Y así No Entonces aquí Salam Aleikum Es paz Ustedes Entonces lo traducimos Como la paz sea con ustedes En árabe siempre vamos Vamos a saludar Aquí entre musulmanes Vamos a saludar En plural ¿Por qué? Porque este saludo a ti Y a los dos ángeles Que vienen conmigo O tal vez vengan más ángeles contigo Entonces digo Salam Aleikum Que la paz Y esta no es una paz normal Es la paz de Allah La paz de Dios Sea con ustedes Este es el saludo más simple Salam Aleikum Salam Aleikum Salam Aleikum Le puedes aumentar el as Antes del salam Que significa la paz Y entonces si quieres ser como un poquito más profundo Quieres dar un saludo más caluroso Dices Salam Aleikum O sea igual que el anterior Pero le aumentas Wa Wa significa i Rahma Rahma significa Misericordia Y aquí Tu lah Este último lah Es el nombre de Allah En árabe Ustedes pueden pegar las palabras Así como este Alhamdulillah Les dije Estas son tres palabras Y Muchas veces Cuando pegamos una palabra Como aquí está pegado el nombre de Allah Al final Pero solamente Vamos a pronunciar Lah O sea como que Se muerde el último pedacito Y entonces Se convierte en una palabra Lo mismo va a pasar Estas son palabras separadas O sea no siempre están juntas Como Inshallah O Mashallah Estas son tres palabras separadas Pero cuando digo Alhamdulillah Esta si es una palabra De tres palabras juntas Y cuando digo Rahmatullah Son dos palabras Es la Rahma Es la Rahma de Allah Y Rahma Es la misericordia Pero Rahma También es uno de los nombres de Allah No Rahma Sino Rahman Es uno de los nombres de Allah El misericordioso Entonces te estoy diciendo Salam Aleikum La paz de Dios Sea contigo Y Wa Rahma Y la misericordia Verdadero Verdadero Completo Así El más bonito El más importante El más grande Digo Salam Aleikum War Rahmatullah O sea el mismo que dije aquí Pero le voy a aumentar otro Wa Y Barakatuh Y Barakatuh Significa bendiciones Barakatuh Son bendiciones Entonces Que le estoy aumentando Salam Es la paz Aleikum Con ustedes Wa También Y Rahmatullah En la misericordia de Allah Wa Y Barakatuh Las bendiciones Las bendiciones de quien Aquí ya estoy mencionando Alá dos veces En Salam Y en Rahma En Rahmatullah Entonces lo voy a traducir como La paz La misericordia Y las bendiciones de Allah Sean con Ustedes Y como contesto al saludo Pues muy fácil Voy a decir Wa Que es I Aleikum Ustedes Cuando yo digo Wa Aleikum Es como También para ti O también para ustedes Porque acuérdense Que lo estamos diciendo en plural Entonces yo voy a contestar Si me dicen Wa Aleikum Si me dicen Salam Aleikum Si me dicen Salam Salam Aleikum Yo voy a contestar Wa Aleikum Salam Y si me dicen Salam Aleikum Wa Rahmatullah Entonces yo voy a contestar Wa Aleikum Salam Wa Rahmatullah O también puedo contestar El saludo completo En todo momento Wa Aleikum Salam Wa Rahmatullah Wa Barakatuh También puedes contestar Tal como te lo dicen Si alguien te dice Salam Aleikum Tu le puedes contestar Salam Aleikum Y eso también es correcto O le puedes contestar Wa Aleikum Salam Terminamos con el saludo islámico Y vamos con una de las palabras Más comunes que utilizamos los musulmanes Y es Allahu Akbar ¿Por qué la utilizamos mucho? Se las voy a dejar al final Un pedacito del llamado a la oración Porque es parte del llamado a la oración Esta palabra es muy importante Porque estoy admirando la grandeza de Dios Allah viene aquí Estas son dos palabras que se van a juntar Allahu y Akbar Akbar significa grandeza Entonces cuando digo Allahu Akbar Estoy admirando la grandeza de Dios Dios es grande Dios es grandioso Allah es grandioso Y entonces digo Allahu Akbar Allahu Akbar En el llamado a la oración Se dice tres veces al iniciar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Y vamos con esta palabra muy bonita Que también es una forma de admiración De Dios De Allah ¿Para qué utilizo Subhanallah? Lo utilizo cuando tengo miedo Cuando algo sorprendente está sucediendo Cuando algo grande está sucediendo Cuando algo me inquieta mucho Por ejemplo cuando cae un rayo Y ya ves que te sobresalta A veces no te lo esperas Y cae un rayo Y Dios Subhanallah ¿Por qué lo utilizo así? Porque estoy admirando la perfección de Allah La perfección de Dios En la perfección de su creación Entonces Hay un terremoto Algo digo Subhanallah Porque Allah es perfecto Allah es libre de toda imperfección Pero ustedes van a ver que esta palabra Subhanallah La traducen como glorificado sea Dios En realidad La verdadera traducción es Allah Dios es perfecto O Allah Dios es libre de toda imperfección ¿De acuerdo? ¿Y para qué lo uso? Lo uso como una forma de admiración a Dios Admiración a Allah Cuando algo me sorprende O me asusta O algo que veo Me parece que está mal Y que espero que Dios interceda en ese momento Subhanallah 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 Y por último Pero no menos importante Esta palabra también Es una combinación de dos palabras Fir'li Fir'li Que es el perdón Y Allah Y entonces En vez de decir ya Allah Perdóname Oh Allah Perdóname Oh Dios mío Perdóname Digo Hasta firula Hasta firula Hasta firula Hasta firula Que Allah Me perdone Que Dios me perdone Y espero que les haya servido este videito Que les parece si vamos de atrás hacia adelante rápidamente Hasta firula Que Allah Que Dios me perdone Subhanallah Allah Es perfecto Glorificado sea Allahu Akbar Dios es grandioso Y el saludo islámico Salam alaikum La paz de Dios sea con ustedes Salam alaikum La paz y la misericordia de Dios sea con ustedes Salam alaikum La paz y la misericordia de Dios sea con ustedes Que la paz, las bendiciones y la misericordia de Dios sea con ustedes Mashallah Que bonito Así lo ha querido Allah No significa que bonito Solo significa así lo ha querido Allah Y lo uso para admirar a algo o a alguien Inshallah si Dios quiere Voy a hacer esto Inshallah si Dios quiere Alhamdulillah Alabado sea Allah Todas las alabanzas le pertenecen a Allah Y lo uso como para decir Gracias a Dios Ay que rica estuvo la comida Alhamdulillah Gracias a Dios Logre este objetivo en mi vida Alhamdulillah Gracias a Dios Tuve éxito Alhamdulillah Gracias a Dios Tengo salud Alhamdulillah Gracias a Dios Y Bismillah Para convertir cualquier acto X O sea bueno No cualquiera Tiene que ser un acto como normal O bueno O sea no puedes decir Voy a cometer un pecado Bismillah En el nombre de Allah No Eso si es completamente incorrecto Pero un acto normal De mi vida cotidiana Lo puedo convertir en un acto De adoración Poniendo Allah De por medio Bismillah Voy a realizar este acto En el nombre de Allah Y espero que les haya gustado Este videito Por favor Háganme sus preguntas En los comentarios Recuerden que yo leo Todos los comentarios Los contesto casi todos Pero aun si ven que no Les he contestado Recuerden que si los he leído Recuerden Comparten este video Con alguien a quien Piense que les interese Suscribanse Y denle click A la campanita Para que no se pierdan Ninguno de mis nuevos videos Y nos vemos En la próxima entrega Asalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu Que la paz Las bendiciones Y la misericordia De Allah Sea con todos ustedes Tus comentarios Ayudan a este canal A crecer Y me alegran el corazón Yo leo Absolutamente Todos los comentarios Así es que Que esperas Ve allá abajo Y comenta Que piensas Sobre este video Si te gusto el video Entonces dale dedito arriba Y si no te gusto Pues también Dale dedito arriba Que no tienes nada Que perder Comparte el video Con tus seres más queridos Y no olvides Darle click A la campanita Recuerda Que me puedes encontrar En redes sociales Como Ikra Musulmana Ikra Musulmana En Facebook En Instagram En Twitter Anda Ve y búscame Que ahí estoy esperando Por ti Y si quieres aprender Arabe Tenemos un curso De arabe Aquí en mi website Que se llama Ikraland.com Diagonal Arabe Y recuerden Mis hermosuras Que las quiero mucho Y nos vemos Hasta la próxima Allahuakbar Allahuakbar Allahuakbar